y qué tal mi gente youtube cómo está la vida cómo está la cosa el día de hoy vamos a hacer el unboxing de este objetivo que es un objetivo fish hay 7.5 milímetros 2.8 pues para la cámara sonida así que quédate y ya vamos a ver cómo es el unboxing que es lo que viene y todas esas cosas así que baja ya bien aquí ya tenemos la caja como viene el objetivo 7 artisans 7.5 milímetros con una profundidad de campo de 2.8 muy bien entonces la caja es de un cartón bastante durito y en la parte inferior tenemos la gráfica del objetivo cómo está construido un código qr etc etc el empaque viene pues aquí se saluda share by en la parte de la cajita por dentro y lo que nos trae la caja de cartón que es un cartón bien durito yo diría que tiene estado un como que un redecorado algo así doble de cartón bueno nos trae pues como ustedes ven ahí nos trae un manual pequeño donde nos dice todas las características que tiene el lente las partes que tiene el objetivo el peso no los los lentes que trae 278 gramos como ustedes ven en pantalla la longitud del lente dice que 55 milímetros 180 grados del ángulo de vista máxima apertura f 22 pues y perdón mínima apertura de 22 y máxima apertura 2.8 una bolsita con un material bien bonito bien suave que también podría en ocasiones ayudar a limpiar el objetivo en situaciones extremas podríamos decirlo y viene con una espumita que protege del golpe a suma el objetivo el objetivo es bastante pequeño y este ahí lo tienen en pantalla también viene acolchado no con unas esponjitas recordemos que este objetivo ya lo ha comprado usado con una con una tarjeta de garantía que también que ha acompañado como les comentaba este objetivo pues ya ha sido usado yo lo comprado a través de una subasta y por eso me ha costado algo así como unos 100 dólares no viene nada más en la cajita aunque como yo les digo pues esta caja es dura creo que es doble cobertura y nada más aquí ya está el objetivo pues obviamente en ex que es la montura para mi sony a 6000 solamente sirve pues para apcc no me va a servir para la a7r o para una full frame tiene la tapita cobertura y tiene los pétalos este objetivo que protege básicamente al alente porque la lente pues obviamente es bien curva entonces estos pétalos van a como a proteger de cualquier daño de cualquier golpe aquí vemos el anillo que nos da pues el diafragma y el niño que nos va a dar el enfoque dice que ahí está a 12 centímetros en la cantidad mínima pues de enfoque y acá el valor del diafragma y el anillo de diafragma es un poquito más suave que el anillo de enfoque y eso me ha sorprendido a mí en de manera bastante grande luego tenemos los pétalos no sé si este objetivo tiene el problema de que los pétalos ruedan mucho obviamente se puede sacar yo te lo recomiendo sacar en el momento que vayas a hacer la foto para que no te salgan en la fotografía estos pétalos aunque obviamente como lo puedes rodar este se lo puede acomodar no y cuando ya vayas a empacar el objetivo pues ponerlo no para que no se vaya a rayar el lente como tal ahí está miren esta es la parte que va hacia la cámara miren que está bien cristalina en 2.8 como ustedes ven ahí el puntito rojo es la marca que tiene que coincidir con el punto blanco de la cámara para que la montura suene o encaje perfectamente sin dañar tu cámara y bien como decía bueno esta unidad me ha llegado creo que defectuosa no sé si de fábrica viene así pero el el aro donde llega el parasol que cubre el lente o que protege a la lente pues es muy muy como les puedo comentar es muy rápida muy no es fija no entonces eso me parece que es un problemita que de pronto tiene este objetivo ojalá que pues sea porque es un objetivo usado y no venga así de fábrica así es como luce la sony a 6000 ya con el objetivo puesto un objetivo muy reducido de tamaño muy chiquito y que hace todo muy compacto al sistema no esté aquí está la fotografía de mi sitio de trabajo no este es mi mi escritorio miren que está todo hecho un desastre mi escritorio pero el ángulo de vista como ustedes están observando lo cubre bien aquí estoy con mi amigo carlitos en la oficina elige para una selfie tomarnos y el enfoque estaba en infinito 2.8 esta es una fotografía de mi jarro que tengo pues para tomar el cafecito en las mañanas y estaba 12 centímetros el enfoque y de distancia el objetivo del talento y miren en la fotografía nítida no acá tengo otras fotografías de también del lugar donde trabajo miren cómo hace el efecto de fisheye y este es el balcón donde está mi oficina pues bien ya has visto lo que viene en este objetivo es un fisheye pues nos va lo vas a utilizar para hacer efectos especiales o para hacer efectos creativos a la hora de realizar fotografías obviamente este objetivo no es para toda la fotografía simplemente para cuando quieras abarcar mayor paisaje mayor cantidad de información en un lugar que sea chiquito por ejemplo en las habitaciones de hotel si quieres mostrar todo lo que hay pues deberías sí o sí utilizar un gran angular de 12 milímetros o este fisheye para poder ver toda la habitación en definitiva por 100 dólares es un objetivo que vale la pena adquirirlo por su nitidez y también pues por la facilidad que tiene de usarlo obviamente lo vas a utilizar en muy contadas ocasiones seguramente pero lo tienes ahí en el caso que lo necesites muy bien me despido dale like suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo chao